... ...lo que hemos aprendido es... ...que la mayoría de las cosas que hoy tenemos... ...ya tienen fundamento en épocas pasadas... ...con el lógico paso del tiempo... ...con el perfeccionamiento, con la innovación... ...con la tecnología, con luego los miedos personales... ...la incertidumbre y demás, es lo mismo... ...yo me sigo emocionado todavía... ...ante cualquier resto y sobre todo... ...cuando lo que hace es confirmar... ...la hipótesis que tú previamente has esbozado... ...hemos encontrado de forma inequívoca... ...lo que las fuentes históricas nos decían... ...la Alota, donde Colón se sentó... ...a negociar con los marinos Palermo... ...las condiciones del viaje... ...y hemos encontrado el Alfar... ...un Alfar impresionante, único en España... ...por la variedad que tiene... ...honos de cerámica, honos de ladrillos, de teja... ...de pan, calera, etcétera... ...ya no sólo tenemos el sitio histórico... ...el Salio Colón, sino que tenemos las evidencias físicas... ...del lugar exacto de donde está ubicado ese acto teraportuario... ...ser arqueólogo no es fácil... ...la mayoría de la gente caen en el camino... ...cada mes de trabajo de campo... ...que llevamos a cabo... ...se necesita mínimo... ...seis meses de laboratorio... ...y de interpretación, mínimo... ...el arqueólogo... ...tiene mucha tendencia... ...al trabajo de campo... ...porque el trabajo de campo es muy gratificante... ...la arqueología inicialmente... ...cuando pequeñito... ...yo iba, me salía del colegio... ...y estaba, recuerdo que estaba entonces en... ...en la orden, una neclobe romana... ...y yo iba allí... ...y a Autodilla, me metía... ...intentaba ver qué es lo que estaba ocurriendo... ...que yo llevo trabajando en esto... ...casi 40 años... ...yo he publicado... ...306 publicaciones... ...entre ellas casi... ...15 o 16 libros y tal... ...eso está ahí... ...es muy importante... ...eso bueno pues digamos... ...que de alguna manera... ...es la que justifica mi vida... ...académica y demás... ...para mí me dice sí pues... ...es para mí la mayor satisfacción de todas.